Bueno, hoy vamos a retomar nuestras aventuras con el personaje Bauri, que es esta cazadora que estamos haciendo el reto de subir de nivel solo con misiones de mundo. Y pues bueno, empezamos en nivel 10 y ya ves por donde vamos, ¿no? Somos nivel 63. Entonces, bueno, ha sido muy divertido este viaje, ha sido muy emocionante. A través de él, pues he conocido muchas buenas personas aquí, tanto en YouTube como en Twitch. Y la verdad me ha encantado todo esto. Como siempre, amigos, antes de comenzar, pues tenemos la sección de comentarios, de los comentarios que me han hecho ustedes allí en mi canal de YouTube. Y pues vamos a proceder a leerlos. La verdad, hoy esta sección va a ser bastante corta, porque, bueno, no hay muchos. Hola Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas, amigo. Y, ¿qué les voy a contar? La verdad es que me sorprende, porque yo he hecho un video allí que ha atraído mucho hate. Es increíble. Y por nada, porque simplemente por decir, decir abiertamente que es posible jugar con mando a World of Warcraft. Entonces, ha llegado mucha gente, incluso llegó alguien ahí a insultarme. Eso lo vi hoy, porque no estaba, ¿ok? Entonces, ¿qué les quiero decir, amigos? Que si no piensas igual que yo, no importa, ¿no? Siempre y cuando mantengas el marco del respeto. Incluso así, ahí te leemos y te comentamos y esto. Aunque no estés de acuerdo conmigo o tu opinión difiera. Pero si me insultas y tal, o algo así, pues yo te baneo. Entonces, me sorprende, porque hace años que no me tocaba banear a nadie. Y estaba muy libre mi canal de tóxicos y esto. Pero bueno, este video en concreto ha traído mucha polémica, al parecer. Y ahí me tocó banear a alguien. Hoy, hoy lo baneé, porque no había visto el comentario ese. Pero automáticamente, el propio sistema detectó que era un comentario ofensivo y lo bloqueó. Y entonces, pues yo procedí a banearlo. Pero bueno, incluso si no te gusta el contenido que hago y tal. Si mantienes el marco del respeto, no importa, amigo. Puedes comentar ahí tu punto de vista y decirnos los porqués, ¿no? Aunque muchas veces, algunos comentarios no tienen sentido. O no lo explicas. No sé si es que no lo explican o qué. Pero bueno, voy a leerles uno. Uno aquí que me hicieron. Precisamente en el video este que puse de... Este es el futuro inevitable de Wow, te guste o no. Y bueno, yo creo ahora que de repente... Y me pasé un poquito con ese título, ¿no? De repente se presta polémica esto. Pero bueno, fue lo que se me ocurrió en el momento. Entonces, el usuario este, que no puedo leer su nombre, es no puedo leerlo. Porque automáticamente, si tú no cambias esto en configuración, lo que es tu nombre, te lo va a poner como un código. Y es lo que me muestra a mí acá este usuario. Dice User y es un código. Ahí no lo puedo leer. Es ineligible esto. Así que bueno, el usuario dice, si lo hacen con mando, refiriéndose al futuro de Wow, si lo hacen con mando, es basura. Entonces, bueno, ese es su argumento, ¿no? La verdad es que muy pobre, es muy pobre su argumento, dicho sea de paso. Pero yo le contesté ahí, le dije, bueno, si lo hacen preguntas, ya lo hicieron, amigo. Esto está hace rato, está desde la expansión de Legión. O sea, no es algo que, digamos, ah, no, que posiblemente lo hagan en un futuro. No, ya está. Y bueno, él me responde y dice, bueno, sí lo sé y es basura. Pero bueno, no pasa nada, ¿ok? No, si es tu opinión, no explicas por qué, por qué crees que es basura, no lo dices. Hubiera sido bueno que lo pusieras ahí, ¿por qué? O si ya lo probaste y tú mismo llegaste a determinar y a la conclusión de que es así. Pero no lo explicas. Entonces, bueno, pasamos al siguiente. Es en el mismo video, ¿vale? Estos comentarios recientes son en el mismo video. Y este video no es que tampoco tenga tantas vistas, tiene como 300 nada más. Pero bueno, aún así ha molestado a mucha gente, increíble. Entonces, bueno, este otro usuario que se llama Carlos de Paz, este me dice, esto es verdad, ¿cuándo sacas el tutorial para usar el control? Ah, bueno, ¿sabes qué? Esto, yo lo iba a que lo leyera, la inteligencia artificial. Que lo lea mejor, ¿no? Creo que queda mejor así. Vamos a ver. Esto es verdad, ¿cuándo sacas el tutorial para usar el control? Bueno, amigos, hay varias personas que me han dicho de que haga un tutorial para usar control. Pero esto no es complicado, no es que necesites, no necesitas un tutorial. Esto simplemente es conectar un mando e instalar el addon. Y ya está. O sea, esto no es complicado. Ya te digo que esto lo puede hacer cualquiera, hasta un niño puede hacer esto. Bueno, sí, ya sé que me han dicho varias veces que haga el tutorial. Debería, ¿no? Pero no lo sé, es que se me dan mal los tutoriales, ya lo he dicho. Me extiendo mucho, y a la final no lo van a ver. Pero ya les digo que esto es, esto no tiene ciencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!